Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque le veo pasar No se besan los pasos fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello De polvos pica, pica Sufre, amor Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre, amor Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica, pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco o seis Voy a desnudar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Voy esta noche Te retorcerás Te retorcerás Entre polvos pica, pica Y un jersey amarillo Y un jersey amarillo Vuelveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica, pica Vuelveme a mi chica Lazy amarillo ¡Suscríbete al canal!